¿Qué pasa gente? Estamos aquí en la sección de juegos interesantes En este caso traigo ni más ni menos que One Finger de Adpunch 2 Es un juego que por cierto me han dado gracias a todo el apoyo que me dais A compañías en este caso que me ofrecen juegos Y dije en la pestaña de comunidad si queríais una Key Es decir, participar en un sorteo de este juego Me dijisteis que si, como estáis viendo en pantalla Pues digo, coño, pues claro que si ya por todo el apoyo que me dais Pues yo cojo y esta Key la reparto para vosotros Tengo otra más también, ¿vale? Que esa Key la repartiré en un directo De momento vamos a repartir una Y como se hace, muy fácil En este vídeo comenta si pones yo quiero participar Y ya está Estamos a día 23 del 4 de 2019 El sorteo lo cerraré el día 26 del 4 de 2019 ¿Vale? Para quien no lo sepa ya lo sabe El día 26 se cierra el sorteo Y anunciaré el ganador por la pestaña comunidad de mi canal Y en este caso pues comentaré Pues en el comentario de este vídeo del ganador Le diré al ganador enhorabuena Pásame tu correo electrónico y le pasaré la Key Así que dicho esto vamos a ver un poquito de gameplay del juego este Que como digo es un juego indie Que me han dado gracias a vosotros Así que de aquí daros las gracias Y le vamos a comentar ahora un pequeño gameplay del juego Básicamente se juega con dos botones ¿Veis que abajo sale una barra roja y una barra azul? Pues son dos botones, ¿vale? Es decir, el rojo del mando de Xbox One Y la X, ¿vale? Por ejemplo la B que diga y la X O en el mando de Play 4 lo mismo El cuadrado y la redonda Se juega con dos botones Y tienes que pegar justo cuando entran en tu área En el área azul o en el área roja Y luego los monigotes como veis Hay azules, hay grises Dependiendo del enemigo tienes que hacer varias combinaciones para matarlos Luego también puedes chetar al personaje con habilidades Como digo ya, lo que estoy diciendo antes El juego este es muy adictivo Y verlo no es lo mismo que jugarlo No te dejes engañar por los gráficos Porque la verdad es que es bastante cutrecillo Y es un juego en este caso para desestresarte Es decir, echarte un ratillo, unos 20 minutos, media horita Y dejarlo ahí, ¿vale? Luego lo que habéis visto ahí anteriormente es el mapa Y este mapa es para ir avanzando en los niveles Con si vayas avanzando más, más niveles Más difícil será ¿Vale? Aquí pues por ejemplo como tengo ahí la espada esa que mola Y tiene diferentes cositas que hace que el juego sea más ameno Y más divertido, más... No sé, como digo más divertido al fin y al cabo, ¿vale? Esto por ejemplo, los botones que he comentado antes Que se juega con dos botones La parte roja es el botón rojo Y la parte azul es el botón azul Y tienes que darle en el momento exacto, ¿vale? Y luego la lucha este pues pulsar por ejemplo La ver repetidamente Como digo, tiene varios minijuegos Y el juego está bastante guapo Y como digo, bastante adictivo, ¿vale? Por ejemplo, el amarillo, ¿veis? No lo ha matado Y necesita dos, tres golpes para matarlo Dependiendo cual sea, ¿vale? Luego también tenemos armas como estáis viendo aquí en pantalla Y un montón de armas también más Es decir, tiene bastantes cositas, como digo, ¿vale? El juego El amarillo como habéis visto, ¿ves? No lo ha matado de un toque El azul tampoco Es decir, que está bastante bien el juego Y es para, bueno, echarte un ratillo y ya está Así que si queréis participar en el sorteo Simplemente comentar aquí abajo en los comentarios Y me ponéis Oye, quiero participar en este juego Y ya está, gente Tampoco voy a hacer el vídeo mucho más largo Porque tampoco hay mucha más miga que explicar Y ya sabéis que a mí no me gusta estirar un vídeo Porque sí Así que lo he dicho, gente Si queréis participar Hasta el día 26 del 4 de 2019 Lo tenéis Y ya está, gente Así que lo que digo siempre Un saludo Y gracias por verme Y si te gusta este tipo de contenido O el de Apple Legends O el de Apple Legends O otros juegos interesantes Créeme Suscríbete Porque te va a interesar Además te conviertes en el puto La puta ama Si te suscribes Créeme que en verdad Lo sentirás ahí como en el pecho Que dices Hostia, tío, soy el puto amo Pues eso Como este tío Que el tío este es el puto amo Pues igual Y ahora sí que sí, gente Como digo siempre Ahora sí Un saludo Y gracias Por verme No, no, no